Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy toca vídeo de evento fotográfico y es que hoy se celebra el Día del Orgullo Fotográfico. Este día lo organiza una escuela de fotografía de Madrid, en concreto esta que veis aquí, que es Too Many Flash, en el cual, pues bueno, es un día en el que preparan muchas actividades en cuanto al tema de workshops. Traen muchos fotógrafos, ellos tienen dentro de la academia tres platos completos, entonces hay uno que lo dejan dirigido un poquito para marcas, donde pues Canon y demás traen sus cositas, vienen a fotografiarte, estos años ponen aquí un rinconcito. Y dentro de los otros dos platos, pues se organizan talleres. He decidido venir al primero del día, que es uno de Pepe Castro. Pepe Castro es un fotógrafo de retrato, es un retratista, que va a hacer, pues bueno, nos va a enseñar un poquito, pues cómo trabaja él, nos dará algunos trucos y demás. Así que vamos para adentro y luego os cuento un poquito más de lo que va a haber por la tarde. Lo principal, primordial, es enfocar a los ojos, mantener el foco en los ojos, luego ya así reencuadramos y disparamos, ¿vale? Entonces se viste en algunas fotografías que habéis enfocado, está bien porque el foco está en los ojos, a la altura, pero luego no habéis reencuadrado. ¿Qué pasa? Que tenemos la cabeza de la modelo, cualquiera de ellas, en la mitad del fotograma. Por arriba hay mucho aire y por abajo no. Entonces todo eso que sobra arriba hay que cortarlo. Ahora yo voy a hacer una foto para ver un retrato correcto de cuadro, aunque luego se puede variar. Y una tercera cosa que he visto es que, por regla, aunque las reglas están para romperlas, pero por regla general, repito, se enfoca, se mantiene el foco en los ojos, se reencuadra y se dispara. Pero, por regla general, el foco, en teoría, debe estar a la altura del observador. ¿Cómo se consigue eso? Bajando, en este caso, de pie, ya tengo la altura del observador, ¿verdad? Pero, habéis visto que a Ruth la he sentado en una silla bajita a propósito. ¿Por qué? Porque para conseguir esa altura yo me tengo que agachar para conseguir que Ruth esté a la altura del observador. Si no, estaría haciendo un picado y si él hubiera por encima de mí, estaría haciendo un contrapicado. ¿Qué se puede hacer? Sí, pero cada uno, eso ya primero tenemos que saber las reglas y luego romperlas. ¡Suscríbete al canal! Ahora por la tarde voy a intentar saltar entre varios talleres. Uno que es el de Alberto Herrero, es un fotógrafo que hace fotografía de moda. Y el otro es Abel Castro, que es un taller que ya habéis podido ver en algún vídeo del canal, pero es el fotógrafo que es embajador de Profoto y que básicamente nos va a enseñar de qué es capaz este tipo de luz. Nos vamos a centrar yo creo que un poquito más en el de Alberto Herrero. Pero bueno, vamos para adentro otra vez, que ya hemos comido, y a ver qué tal la tarde. Con esta construcción central, y una cantidad de elementos, que es lo que se llamaba el terror por el vacío, o sea, en esta época no queríamos dejar nada en blanco dentro del espacio. Se llenaba todo esto usando el terror báctrico. No quiero dejar absolutamente nada en blanco. Pero hay ciertas cosas que te empiezan a sonar y decir, ah. La fase importantísima del trabajo se llama, se llama Mutuar, que es un taller, un tablero de inspiración. Un tablero en el que tú vas colocando todas las guías que tienen que dirigir la sesión. Cuando vas a hacer una publicidad, previamente hay otros factores, un brief en el que te dicen, la modelo debe tener tal estatura, no debe calzar más de 40, porque entonces la... O sea, te piden unas cosas que dicen en realidad. Una vez te pasaron un brief en el que decía, el maquillaje nunca debe ser verde. El maquillaje nunca debe ser verde. Y me encanta esa paleta de color, porque esta paleta de color resume todos los problemas de color. Les dije que hace 30 años, cuando tenía 18, desde que escuchan los vídeos, ya se hagan cuentas. Yo aprendí a tomar fotos con penetrar. Y una de las cosas con las que estoy conectado es con lo orgánico de la emulsión. Bueno, la emulsión además es un poco... Cuando uno dice orgánico es porque no lo puedes predecir. Y eso reacciona en función de los estímulos que reciba. La emulsión de la película funciona en función... Reacciona en función de los estímulos que reciba. Roxana ha hecho un juego de... Muchísimas gracias, ¿sabes? Muchísimas gracias. Lo puedes dejar siempre con una capa aparte, además. Es decir, las fotos no van a salir con ese grano si tú aquí no quieres. O si el cliente dice, ah, muy bonito, pero quítame el grano. Le quitan el grano, ¿vale? ¿Alguna duda hasta ahora? Disculpen el charlote, pero tenía que extenderme. Y yo sé que soy muy pesado, pero lo más importante de una fotografía es antes de hacer clic. ¡Gracias! 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 diferencia en la foto. Otra cosa importante es que si la punibada va pequeñita, no la hagamos en la foto del dinámico encuadre, porque si no se verá mucha diferencia de nitidez con respecto del resto del encuadre. Entonces, dejamos ahí. Y, muy importante, dejar aire por arriba para que luego el splash lo pueda usar. ¡Suscríbete al canal! Siempre después de estos talleres, y perdonadme, pero es que este taller me parecía que estaba muy interesante y la verdad es que me ha alargado más. No pensaba acabar tanto, pero es que veía que todo era muy interesante. Entonces, luego no sé en edición lo que os habré dejado, lo que no os habré dejado. Esto lo estoy grabando, habiendo grabado muchísimo, habiendo grabado más de media hora aquí dentro y no sé lo que os voy a poder dejar. Y valoradlo con la conciencia de que esto es el trabajo de diez días hecho en tres horas. Por eso, en esa imagen final no se han hecho buenos recortes, no se han hecho transparencias, no se han hecho... Es decir, es un poco la composición un poco abrupto. Y eso es el paso a paso de cómo se hace la típica fotografía de producto, por ejemplo, de una bebida. En este caso es una tónica, etc. Así que ahora, no sé si lo escucharéis, ahora hay un montón de jaleo, porque ahora siempre en estos eventos de 2MiniFlash después, pues hoy viene un grupo. Hoy tenía como inspiración los Beatles, así que va a venir un grupo a tocar canciones de los Beatles y siempre, pues bueno, algún momento para relajarse ya, toman algo, disfrutar de gente del gremio y espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Hasta la vista!